Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua Y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua Y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua Y solo uno vio regresar Un patito salió a pasear Por la colina y más allá Por la colina y más allá